Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro. Hacia el arte, el destino, Ítaca. Hoy tenemos una nueva Ítaca. Todo un mar de conocimientos y emociones con la obra de Juan Bonilla, quien, fundamentado en la realidad, hace disparar la ficción en sus obras. Ganador de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, con prohibido entrar sin pantalones, Juan Bonilla, sin duda, un lector y escritor apasionado. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Ítaca. Como ustedes saben, hemos tenido ya a muchos escritores en este programa con los que hemos conversado sabrosamente. Hoy para nosotros es un honor tener a Juan Bonilla, un autor español que recientemente acaba de ganar la primera Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Un autor español que yo conocí primero como poeta, gracias a la recomendación de su editor, de Manuel Borras. Así que vamos a empezar a charlar con Juan Bonilla. Y yo voy a ir como citando algunas cosas de Juan, y para que él mismo vaya como desentrañando un poco de su escritura y de él a través de lo que nos dice primero en sus libros y ahora mismo de Viva Voz. ¿Cuál ha sido, Juan, un gran día para tus biógrafos? Bueno, un gran día para tus biógrafos es un cuento que parte, digamos, a mí me gusta mucho en mis relatos y en mis novelas utilizar una especie de trampolín. Es decir, dejo que la realidad me cuente alguna cosa y a partir de ahí utilizarlo de trampolín, dar un salto y llegar a la ficción. Para mí la ficción es un lugar que puedo alcanzar gracias a ese trampolín. Y un gran día para tus biógrafos nace de esta manera. O sea, recibo invitaciones, como venir al High Festival, y en un momento dado recibí una invitación para que fuera a cierto lugar a leer mis poemas. Y solo cuando llegué a ese lugar me dijeron que en realidad no era una lectura como otra cualquiera, sino era una lectura en una despedida de soltera de una chica que se iba a casar y que era gran lectora de mis poemas. Bueno, utilizo esa anécdota real para escribir este relato. Aquel día fue un gran día para mis biógrafos realmente, porque nunca me ha vuelto a suceder nada parecido. Pero de alguna manera es, digamos, del modus operandi de la mayoría de mis relatos. Siempre nacen de alguna anécdota de un bebé que llora en el piso de al lado y que los padres no consiguen callarlo y lo utilizo para hacer disparar la ficción. Si voy repasando casi todos mis cuentos, casi todos mis cuentos tienen, digamos, un pie en la realidad, ese pie pisa fuerte en ese trampolín que es la ficción y acaban en mi libro. Pues así que las chicas cazaderas ya saben precisamente, ahí tienen una idea para el día de su boda. No quiero que pienses que vamos a hacer preguntas de esta índole y de esta naturaleza, pero tú lo has escrito. Los laberintos de su alma, ¿cuáles son los laberintos de la tuya? Bueno, a ver, pues te diría que para recorrerlos tendrías que leer mis libros atentamente y que seguramente entonces recorrería algunos laberintos de mi alma si es que el alma es algo que no está en el córtex cerebral y es algo más que un baile, una fiesta continua de neuronas y de sensaciones y de piel, ¿no? Entonces yo creo que para recorrer esos laberintos del alma, si es que uno tiene alma, aunque esté seguro de que tenga laberintos, hay que ir allí donde el alma se expresa, que es la literatura. Claro. Un espacio de creación, un lugar para enriquecer la cultura del teatro, un área donde con pasión ocurre la magia de la transformación, Área 51. Área 51 es un espacio formado principalmente por integrantes de la Atalacha Teatro y tres colectivos escénicos. Es un foro de teatro independiente formado por siete jóvenes, jóvenes que teníamos las ganas de hacer teatro. Podríamos decir que la cabeza o el núcleo de esta asociación es LEGOM, Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio. Y teníamos el sueño de poder tener un espacio donde hacer nuestro quehacer escénico, donde crear. Área 51 empieza como una bodega, una bodega donde no había nada. Esta bodega existió mucho tiempo como almacén de un local de una espuma que forra muebles y así. Y pues nosotros con nuestras manos a levantarnos temprano a ir a recoger material, armarlo, hablarle a la gente. No había baños, el techo de lámina tenía muchísimos hoyos, goteras, humedad. Había que meterle mucho, mucho trabajo, pero dijimos ya, lo encontramos. Nos gusta la ubicación, el precio, podemos hacer muchas cosas. Algunas somos actrices, actores, otros también se dedican a la dirección, otros escribimos. Y bueno, todos fuimos cooperando y haciendo trabajo a partir de esto y dando nuestra aportación. Pues nosotros somos egresados de la Universidad Veracruzana. Todos somos gente de fuera y es como la idea de subsanar una carencia importante que tiene Jalapa sobre espacios. Hay muchísimos egresados cada año y son muy pocos los espacios que te ofrecen un lugar tanto de profesionalización, porque uno sale de la carrera y ya no tienes hacia dónde ir o dónde seguirte preparando. Hay muchas producciones, hay muchos grupos. Tenemos la intención de poder ayudar con el ejercicio teatral independiente en esta ciudad. La bodega ya está armada, ya está pintada, tenemos un piso de madera, tenemos botaquería. Todo esto lo hemos logrado en el lapso de un año. Hemos tenido tres temporadas, hemos tenido un ciclo de teatro escolar. Estamos trabajando muy duro para que esto sea posible. Juan, ¿y qué fue lo que te indujo al mundo de las letras? ¿Fue tu familia, tu formación, los amigos, la vida? Mi familia nada, realmente, quiero decir, no vengo de una familia especialmente letrada, ni mucho menos. Sencillamente yo quería ser desde muy pronto periodista. Era lo que más me gustaba, lo que más me apasionaba, por dos razones. Una, porque ser periodista me obligaba a salir al mundo, a enterarme de qué pasaba en el mundo y a contar historias de otros. Y aunque esto parece o parezca que no tiene mucho que ver con la literatura, sí que tiene mucho que ver con la literatura. Para el periodismo es una región más de la literatura, el periodismo escrito naturalmente. Y empecé así realmente, es decir, que digamos que yo no empiezo a escribir ficción hasta mucho después de haber trabajado ya como periodista. Te suena este verso famoso de Pessoa, que es uno de mis versos favoritos de él, de la luz del sol no sabe lo que hace, por eso no se equivoca y es buena. Porque puede usted encontrar en este gran libro, buzón vacío, algo igual de radiante que Pessoa. El sol del mediodía santifica las cosas, convierte lo que baña en un milagro. ¿Quiénes son tus poetas favoritos? Pessoa. Pero más allá. No, Pessoa es fundamental, sobre todo, incluso con lo que le estaba diciendo a Mónica del periodismo, Pessoa tiene una frase que ser poeta es mi manera de estar solo. Y para mí ser periodista siempre ha sido mi manera de estar acompañado. Y Pessoa fue un descubrimiento fundamental cuando yo era chaval, cuando empezaba a leer. Otro poeta fundamental para mí es Gottfried Benck y entre los novelistas yo creo que el novelista más radiante del siglo XX ha sido Vladimir Nabokov. Es un autor al que me prohíbo incluso releer porque noto que me contamina, que es imposible no leerlo y no sentir que tú no eres nada porque nunca llegarás a escribir con esa especie de radiación constante, de brillo constante. Porque además tiene algo Nabokov que tiene muy pocos escritores, que es la felicidad. Es decir, es muy difícil cantar un mundo siniestro como el del siglo XX desde la felicidad. Y eso me interesa mucho porque precisamente yo creo que el sol del mediodía santifica las cosas y porque vivimos constantemente en un milagro y no le damos esa dimensión de milagro. Y esa dimensión se la dan autores como Nabokov, que verdaderamente cantan el mundo. Que a mí me parece una de las condiciones indispensables para ser un gran poeta, cantar el mundo. Juan, ¿tú crees que el escritor nace o se hace? ¿Crees que ya lo trae en su naturaleza o tiene que prepararse para ello? Un escritor se hace siempre, yo creo. Te diría que otra cosa quizás es un poeta, que a lo mejor hay poetas de tradición popular que efectivamente pueden ser unos diletrados, no haber leído y sin embargo ser capaces de decir en muy pocos versos... expresar, yo vengo de un lugar que es Jerez de la Frontera, que es la ciudad de los gitanos y allí el acervo de canción popular es tan grande que efectivamente las coplas no son de nadie y la mayoría de las coplas las ha escrito gente que quizás no sabía apenas leer. Pero eso tiene que ver con la famosa inspiración poética. Ahora, para ser escritor yo creo que es fundamental ser un gran lector. De hecho, casi no conozco ningún gran escritor que no sea a la vez un gran lector. Porque tú estás escribiendo con toda una tradición detrás y cuando tú tomas una decisión cualquiera en cualquiera de las cosas que estás contando, detrás de ti están todas tus lecturas, están todas tus elecciones. Es decir, la elección que yo hago al decir que uno de mis grandes referentes es Nabokov o es Pessoa, eso me lleva a escribir un tipo de poesía que obviamente va por ese camino. Y si fuera una autovía, te dirige por un camino que te aparta de otros muchos poetas. Otros muchos poetas a los que otros poetas llegarán, pero que han llegado por sus lecturas. Es decir, a los poetas, a las tradiciones llegamos porque antes que escritores yo creo que casi todos somos lectores. Y hablando de lecturas, Juan, cuéntame en la actualidad, ¿cómo es que escoges tu literatura? ¿Qué es lo que lees actualmente? En la actualidad tengo 48 años y ya digamos que la literatura, la que leo, no tiene la fuerza que tenía cuando yo tenía 20 años. A los 20 años los libros te pueden cambiar la vida porque tu futuro es tan amplio que te pueden llevar hacia un lugar o hacia otro. Y ahora leo sencillamente porque me puede divertir un libro, me puede emocionar un libro, me puede contar cosas que no sé un libro, pero ya no me pueden cambiar la vida, porque digamos que mi vida de alguna manera está hecha. O sea, tampoco lo siento como una pérdida, es decir, que me parece que hay una época para que la literatura te llegue de una manera y otra época para que te llegue de otra y no echo de menos, ¿sabes? Leer a Germán Géz a los 18 años y pensar que el Lobo Estepario se ha escrito para mí y solo para mí y que mis decisiones se van a tener siempre a lo que contara Germán Géz. Es decir, ya no hay ningún autor en el mundo que consiga hacerme cambiar mi plan para la tarde. O sea, que leo por el placer de leer, que me parece que es... Yo creo que la literatura... Muchas veces le exigimos a la literatura que tenga un fin concreto, que la literatura tiene que o cambiar el mundo, o cambiar la sociedad, y no. Hay literatura que sirve para divertirse, hay literatura que te emociona, hay literatura que trata de tener influencia en lo social, pero todos esos son fines distintos que entran dentro de un abanico de posibilidades y todo eso es la literatura. Claro. Me voy a ir regresando con varias cosas. Por ejemplo, algo para divertirse, ¿no? El Coward o Evelyn Vogt, ¿no? Pero ahorita me llamó mucho la atención eso que dijiste y luego me regreso con la boca, que además hay mucho por dónde hablar ahí. Pero esto que acabas de decir, esas primeras lecturas que hacemos y que evidentemente nos transforman y nos cambian la vida. O sea, volver a encontrarse... Yo no sé si tú has vivido una experiencia así. Me pasó lo mismo. Claro, lo disfrutas, lo sientes, te llena, lo gozas, etc. Pero no te da ese ramalazo, no te da ese golpe. Y sí me lo dio hace tres años otra vez el Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk. Ah, pues, te felicito. Claro. Un autor que me gusta muchísimo, comparable a Cervantes y a Dostoyevsky. ¿Tú crees que sea irrecuperable la infancia, como dijera Sabater? Sí, o sea, que sí. Quiero decir, a ver, yo creo que la infancia está presente en casi todo lo que hacemos porque llevamos a cuesta el pasado. Es inevitable, ¿no? Pero, o sea, no volveremos a ser niños. Decir otra cosa sería engañarse. No podemos, menos en una sociedad tan cínica, en unos tiempos tan cínicos como estos, no podemos engañarnos pensando que tenemos un alma infantil y que nos podemos dejar engañar. ¿Una alma pura? No, quiero decir, hay momentos de verdadero brillo milagroso en ciertas cosas, en descubrimientos, no sé, yo me he quedado muy alucinado con el paisaje desde el DF aquí a Jalapa, pero no voy a decir que eso me ha devuelto la infancia porque sería mentirte, ¿no? Es decir, la infancia yo creo que en ese sentido es irrecuperable. De hecho, yo me tengo absolutamente prohibido leer a los autores que me emocionaron entonces para que no se me caigan de las manos, ¿no? Con una estética singular, el escritor, guionista y director de cine español, Ray Loriga, uno de los autores más eclécticos de la época actual. ¿Acaso lo único que le podamos reclamar a Ray Loriga no es que no nos quiera, sino que le vaya al Real Madrid? Cosa que, por otra parte, le puede ganar los gestos y miradas aprobatorios de algunos millones de aficionados. No es que se trate de hablar de fútbol, sino que en uno de sus libros emblemáticos, Lo peor de todo, su narrador protagonista lo hace. Yo siempre he sido del Real Madrid. Es un equipo como cualquier otro, pero es que en el fútbol, si no tomas partido, no te diviertes. Habla también del amor, de la amistad, de tener un empleo que no nos gusta. Todo, desde la mala leche, de una mirada curtida, por el cinismo y una lengua afilada, por el desencanto. Sin que, gracias te damos, Ray, campe lo lacrimonio. Dejaron detrás nueve muertos y doce heridos. Algunos volvieron a andar. Algunos no se recuperarán nunca. Arremete este protagonista sin nombre contra los payasos, los jefes o los maestros. Cualquiera que piense que tiene algo que enseñar es por lo menos sospechoso. Me doy cuenta de que tan cansado estoy yo y tan necesitado de nuevos impulsos como está la propia democracia española. La monarquía es un sistema, lógicamente, acabado, ilógico, que no pertenece a ninguna naturaleza real, valga la redundancia, más que a aquella de la historia. Es decir, no hay ninguna lógica por la que en un mundo, en el siglo XXI, un señor tenga que ser el rey porque su padre lo fue. Para decirlo en una frase honda, filosófica, no deja títere con cabeza. Pero no todo es anarquía. Intentará convertirse en empleado del mes. ¿De un pálido fuego, Hada o el ardor o Lolita? ¿Cuál es el Nabokov que prefieres? Yo lo que prefiero es el de Risa en la oscuridad. El de Risa en la oscuridad. Me parece que es un gran Nabokov porque es además, y lo recomiendo vivamente a quien no lo haya leído, porque es un Nabokov que se permite jugar con un género establecido, que es el de la novela romántica, le da la vuelta de una manera genial. Entre las que citas, es que a mí Lolita me parece la obra maestra del siglo XX. Es decir, alguien capacitado para meterse en la mente de un monstruo y conseguir ese nivel de audacia, de poesía y de potencia. Es muy difícil encontrar una obra tan, tan redonda como Lolita. Pálido fuego, digamos, que es ya el triple mortal. Es el libro del tipo que dice, voy a hacer lo más difícil todavía. Y bueno, ya Hada o el ardor, pues también es una novela gigantesca. Es que casi todo Nabokov es verdaderamente recomendable. ¿Cómo se llama este libro de Gregor von Ressori sobre el viaje que hace Humbert Humbert? ¿Un extranjero en Lolita-landia? Ah, sí, efectivamente. ¿O un aventurero o algo así? Lo publicó el sexto piso hace poco. No, ese lo sacó, yo lo tengo en la edición del Reino de Redonda, lo de Javier María. Es verdad, lo sacó Reino de Redonda. Sí, sí, creo que ahí está. Otra cosa de ellos. Exactamente. ¿Ha llegado hasta allá tu afán de perseguir a Nabokov? Hasta... ¿De intentar hacer un viajaje? No, no, no. No, no, para nada. Aparte porque yo creo que, en fin, que hay que tener, digamos, cierta distancia con las obras. O sea, yo no soy muy mitómano en este sentido. Quiero decir, a mí Lolita como novela me conquista precisamente por la poesía que mantiene a lo largo de 300 y pico de páginas. Pero no se me ocurre coger un coche y hacer la ruta americana en pos de un Humbert Humbert que finalmente es un delincuente. Muy bien, pues en esta ocasión nuestros televidentes se han ido un poco acostumbrando a que hacemos una pregunta de cuál es su itaca y hacia dónde quieren llegar y si alguien los espera y tal. Esta vez vamos a cambiarlo porque a mí me gustaría que vieran ustedes el calibre de poeta y después descubran el calibre de narrador que es Juan Bonilla, pero que él nos lea uno de los poemas más esféricos y más redondos que pueda usted leer en las últimas décadas en lengua española. Haznos favor, Juan. Muy bien, pues el poema seleccionado, arbitrariamente, no por mí, se titula El nombre secreto y dice así. Es el rumor del frigorífico en la noche del insomnio. Es la irrecuperable voz de un muerto que se incrusta en nuestros sueños. Es lo que piensa el suicida en el momento de arrepentirse, pero es tarde, es demasiado tarde. Es el espasmo de placer que aplasta con su pie descalzo nuestra identidad. Es el chasquido de dos piedras que repite la invención del fuego. El mensaje ilegible que componen los erizos en la playa. Es la extrañeza del niño que no sabe hablar cuando lo llaman por un nombre en el que aún no se reconoce. Es el gañido de los perros que se ahorcan en las noches de fuegos artificiales. Es lo que no le sabe susurrar el padre al cadáver de su hijo. Es el suspiro de la anciana que se acuerda de una madre mucho más joven que ella. Nos vemos la próxima semana en esta súbita acá. Buenas noches. Esperamos que haya disfrutado tanto como nosotros de esta charla con Juan Bonilla, escritor, periodista y poeta. Los esperamos en nuestra siguiente ítaca para que haga de esta súbita acá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.